Me da vergüenza, compañeros, cuando voy a almorzar a la Cámara de Diputados y veo cómo se ríen los demás diputados del PRO que ya arreglaron con los diputados del Partido Justicialista para que se vayan, para que no bajen, para que no den bórum. Me da vergüenza, compañeros. Entonces, Gustavo, te pido, adelante todos los compañeros de la segunda sección electoral. Queremos un partido justicialista que esté a las alturas de las circunstancias, que no negocie los problemas judiciales de cada uno que se sienta con Vidal a hablar de sus problemas judiciales. Queremos un partido que avance sobre los derechos de los bonaerenses. Queremos un partido que no entregue más, con su acción o con su omisión, los derechos que hemos conquistado durante 12 años. Porque de eso, por eso estamos acá. Por eso sacamos lo que pudimos sacar. Poco, nada, mucho, no importa. Pero hay un pueblo que sigue una conductora porque fue fiel y coherente entre lo que dice y hace. Y el partido peronista no puede ser incoherente.